La actividad, yo sentí una gran necesidad de opinar y meterme en el tema de la política desde noviembre del 2007 o desde el año 2006 cuando empezó el tema de la reforma constitucional. Yo sentí que el cambio de un modelo democrático, liberal y de democracia social que teníamos en el país para un cambio socialista que proponía el presidente era un cambio radical para el cual la sociedad venezolana no estaba formada ni con el cual la sociedad venezolana simpatizaba. Y yo sentí que ese cambio afectaba no solamente el tema político sino la idiosincrasia del venezolano. Afectaba valores principales como por ejemplo el tema de la propiedad que era una propuesta fundamental del presidente Chávez. Afectaba el tema de la libertad porque al tener el Estado una presencia mayoritaria en todos los sectores de la vida económica del país se limitaba la libertad de empresa y la libertad de los ciudadanos. Al meterse con el tema de la educación significaba una educación ideologizante. Y yo sentí como ciudadano, empezando como ciudadano, que nosotros teníamos que tener una participación más activa para evitar el desarrollo de ese modelo socialista y totalitario. Porque en el fondo del proyecto del presidente Chávez no hay un socialismo. En el fondo lo que yo percibo es un afán totalitario, absolutista y militarista. Y con marcados signos caudillescos que evidentemente no se corresponden con lo que nosotros los venezolanos somos y nuestra tradición histórica. Si usted comenzó en el 2006 y se metió en todo esto de la política, ¿los partidos pueden considerarlos como paracaidistas? ¿Ya están en la lista? Bueno, depende de lo que se entienda como paracaidistas. Paracaidistas son una persona que llega nuevo, sin ninguna formación, sin ninguna vocación de servicio o sin ningún antecedente. Mi antecedente básicamente es el tema de la gerencia pública y contribuí de una manera importante al tema del diseño de políticas públicas en el país. Porque cuando nosotros fuimos gerentes jurídicos tributarios del GENIAC diseñamos las leyes del IVA, todo el reglamento de la ley del IVA, la reforma de la ley de impuestos sobre las rentas. De manera que yo tengo una experiencia importante en todo lo que significa el diseño de políticas públicas en materia tributaria. Y no solamente por el ejercicio del cargo, sino que a nosotros nos correspondía ese diseño de políticas públicas. El salto a la política significa el salto desde el punto de vista público, desde el punto de vista de la opinión pública. Pero ya venía ejerciendo actividades administrativas y cargos gerenciales que significaban tomar posiciones en lo que se refiere a políticas públicas. ¿Pero está inscrito en algún partido? No, no está inscrito en ningún partido. ¿Y no se va a inscribir en ninguno? No, no tengo... Creo que puedo jugar un papel más importante desde el punto de vista de mi posición independiente sin necesidad de estar inscrito en ningún partido político. Yo respeto a las personas que hacen vida partidista, tengo buenas relaciones con los partidos políticos, pero creo que mi posición crítica, constructiva, puedo contribuir más a la dinámica política de la región y del país. ¿Pero eso se puede traducir en que no cree en los partidos políticos? No, yo creo en los partidos políticos. Yo creo en los partidos políticos, creo que son un instrumento necesario y creo que también puedo contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos, pero no necesariamente siendo militante del partido político. ¿Pero le tienes miedo a que lo tildes? No, 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 no le tengo miedo. Prefiero desde mi posición intelectual, crítica, hacer una contribución desde ese punto de vista, ¿no? ¿Buenas relaciones tiene que tener? Bueno, tengo buenas relaciones en el sentido de que me conocen, han visto mi trayectoria pública. Yo apliqué a unos circuitos, no me postulé para la lista, pero sin embargo dejé abierta la nominación para que la Mesa y la Unidad Democrática consideraran en qué posición podía yo ser más útil. ¿Usted conoce cómo fue ese mecanismo de selección? ¿Lo conoce? ¿O usted lo llamaron y le dijeron va de cuarto en la lista? No, entiendo. Yo no participé del proceso de selección. Como candidato no participé del proceso de selección. Pero ¿sabe cómo fue? Sé que se han reunido en las principales fuerzas políticas de la región, se consultaron con varias personalidades, conozco a personas que no forman parte de los partidos políticos que le preguntaron no solamente de mi nombre, sino de muchos otros nombres, y entiendo que hubo un consenso alrededor de las figuras, de los circuitos y de las listas, que se manejó de acuerdo con los acuerdos unitarios que se firmaron el año pasado. Ahora usted va de cuarto, ¿no? Yo voy de quinto. De quinto. De quinto, porque el cuarto está reservado a Copey. Ah, ok. Y de manera que no se sabe quién es la persona cuatro, quién es la persona... Número cuatro. El número cuatro, hasta que Copey no resuelva su situación interna, ¿no? Eso sería... A ver, dos preguntas en una. ¿Usted cree que estando de quinto entraría, o sería más bien un acto simbólico como el primer paso para realmente alcanzar su posición política? Mira, yo estoy tomando mi posición, sea de quinto, sexto, de cuarto, de primero, con mucha humildad. Creo que es una oportunidad para opinar, creo que es una oportunidad para contribuir al análisis constructivo, y creo que es una oportunidad para empezar a desarrollar un discurso democrático, que es lo que hace falta en el país. De manera que acepto la posición de quinto como puedo aceptar otra posición en el momento que sea necesario. No vengo con una posición de ambiciones ni exigir. Vengo con una posición muy humilde a aportar y a contribuir. Ahora, si salgo o no salgo, eso depende de la votación. ¿Y usted cree que gana la posición, gana la Asamblea? Yo creo que la posición va a tener una representación muy importante dentro de la Asamblea Nacional. Cuando digo muy importante, no significa que gane la mayoría, no necesariamente significa que gane la mayoría absoluta. ¿Pero no la gana o no la gana? Yo creo que sí la va a ganar. Yo creo que sí tenemos todos los elementos para ganar, por el desrechazo que tiene el presidente Chávez, por la crisis económica, por la polarización tan extrema que ha tenido el presidente, y por una serie de situaciones sociales y económicas que el pueblo las está sintiendo. Ahora, no se puede predecir de una manera a cinco meses de las elecciones, ni porcentajes ni curules, porque la elección parlamentaria, perdón, el proceso parlamentario electoral ni siquiera ha comenzado. De manera que nosotros tenemos que meternos en el proceso electoral, hacer la campaña electoral, y ganar esa campaña electoral para poder determinar si nosotros... ¿Y en el sur? En el sur yo creo que vamos a tener una victoria bastante significativa en la región. ¿Pronósticos? No, no me atrevo a decir tan prematuramente. Creo que nosotros tenemos que desarrollar la campaña electoral. ¿Quién dice que gana el 14-2? Bueno, yo no me atrevo a dar números, porque creo, y como estudiante del tema del marketing político, porque estoy haciendo una especialización en Estados Unidos en el tema del marketing político, creo que el tema fundamental es cómo desarrollamos la campaña electoral. Si nosotros desarrollamos una campaña electoral con mensaje, con contenido, y convencemos a los sectores que todavía están indecisos o nimis, nosotros podemos llevar una gran sorpresa en la Asamblea Nacional. Pero lógicamente tenemos que empezar la campaña electoral. La campaña electoral ni siquiera ha empezado. Estamos en un proceso de selección de los temas legislativos. Apenas estamos conociendo los candidatos desde el punto de vista de los circuitos. Ni siquiera el PSUV tiene los candidatos listos. De manera que nosotros tenemos que empezar a desarrollar la campaña electoral. ¿Qué es donde se crece Chávez? ¿La campaña electoral? Bueno, depende, depende, depende. Si nosotros polarizamos la elección hacia Chávez, nosotros creo que cometemos un error político. Nosotros debemos reforzar nuestro mensaje en los candidatos y en nuestra agenda parlamentaria. De manera que nosotros no podemos caer que el candidato es Chávez. El candidato es un mensaje de un país democrático en contra de un país totalitario, hegemónico y militarista. Ese es el mensaje. Y el candidato no es Chávez. El candidato será Chávez en el 2012. El candidato, los candidatos somos los candidatos de circuito y los candidatos listas. Antes que nosotros aprendamos a debatir y sobre todo para el tema de la Asamblea Nacional, que aprendamos a debatir por los medios, por este tipo de entrevistas, por la televisión, por la radio, tenemos que debatir los candidatos, que son los que van a ocupar los corules. Usted daba justificaciones por qué la oposición va a ganar la Asamblea y se centraba en lo... pareciera que fuera más por los errores del gobierno más que por la gente al que presenta la oposición. Creo que las dos cosas van a influir. Nosotros tenemos que presentar un proyecto legislativo creíble y con algo muy importante, un proyecto legislativo esperanzador. Aquí a Venezuela le hace falta el concepto de esperanza, el concepto de ilusión, el concepto de sueño. Pero sustentable. Claro, 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 claro que es sustentable. ¿Y qué tiene ese proyecto? Porque digamos ya hay como que mucho debate. O sea, a lo mejor ustedes pueden perfilarlo de aquí hacia septiembre cuando la campaña. Pero ya muchos candidatos han comentado y además cuando hubo una especie de pre-campaña, pues digamos que se van a hacer cosas. Mira, yo creo que nosotros tenemos que enfocar el mensaje esperanzador en varias cosas. Primero, en el respeto a las autoridades electas. Porque cuando tú eliges un candidato, un gobernador, un alcalde, independientemente de la tendencia, ese candidato representa las aspiraciones, derechos y legitimidades de un colectivo. A ese gobernador, al alcalde, venga de donde venga, nosotros tenemos que respetarlo. Y respetarlo significa que rescatemos las competencias que tienen esos gobernadores y alcaldes electos. Que el chavismo también hay que respetarlo. ¡Claro! Hay que respetar al chavismo. Hay que respetar al chavismo y hay que respetar a cualquier autoridad electa. Lo que nosotros estamos en contra del proyecto hegemónico del presidente Chávez es que irrespeta...